¡Vaya revolución niños! ¡Vaya revolución en el equipo! ¡Ya vienen los top! Ojo chicos que ya tenéis en IGVAUM las monedas más baratas del mercado Y no solo eso, las más fiables y con todo el soporte 100% en español Para que puedas comprar con confianza y hacerte los mejores equipazos para FIFA 20 Aplica el código KIKI, repito, código KIKI para el mejor descuentazo Link en la primera línea de descripción Y si queréis abrir sobres virtuales visita FIFA Jack Con la mejor página de sobres virtuales Tenéis un montón de opciones donde abrir sobres y haceros millonarios Para un mejor descuento, aplicar el código KIKI No hay tan poco fallo chicos Y ahora que comience el vídeo ¡Ey vosotros! ¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Y bienvenidos a la nueva revolución que hemos hecho en mi equipo Se han ido hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores Y llegan 6 jugadores nuevos Visto así, se ha quedado un equipo competitivo a más no poder De momento 11-2 en FUTCHAMPION Chicos, en serio, tenéis que dejar un buen like en este vídeo Un likeazo en este vídeo ¿Por qué? Porque esta plantilla lo merece Suscribiros al canal, que no cuesta nada Y sobre todo, dejarme en los comentarios Si os ha salido algún top de la Premier A mí me salió en el consistente, ya sabéis Felipe Anderson, que os dejaré por aquí el vídeo Y vamos a darle cancha Hemos tenido que cambiar medio equipo Para que ese Felipe Anderson entrara Pero la verdad es que estamos súper agradecidos ¡Qué espectáculo! Luna a tener una revista Todo esto chicos, vamos ya a presentar el equipo Ya estáis viendo el equipo con otras pantallas Ojo, porque lo único supervivientes son Van der Sar Sanetti 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 Sergio Ramos El de camas Mendy Mendy Es que es que Me propusiste un montón de atrás a la izquierda Pero es que me cuesta un trabajo Quitar a Mendy Porque es que es tan bueno Y el Kun Agüero chicos El Kun Agüero está ahí Inamovible Fijaos qué número Pero es que dice Kun Agüero aquí Y es que no sé qué Con ese ritmo tal Pues chicos Más de 300 goles Algo tendrá el Kun Vale, estáis viendo que tiene un canal de Twitch No, la verdad es que el otro día hay un vídeo de él Y es una pasada Qué risa, qué risa Loco con el Kun Agüero Bueno chicos El Kun Agüero ya sabéis que sigue haciendo la suya Sigue marcando sus goles Sigue Sigue trayéndonos Buen contenido al canal Porque es tan bueno Y tiene un tiro tan chetado Que es muy difícil deshacerme de él A ver si me sale algún toss De la Premier Que sea Como por ejemplo Kun Agüero toss Y sería una auténtica locura Pero bueno Eso va a costar Bastante trabajo Bien Lo dicho Sergio Ramos Sanetti Van der Sar Y Mendy Pues bien Aquí el primero que viene Ya sabéis quién es Muquiele Me salió en las recompensas De la semana pasada Y la verdad Es que un defensa Bastante, bastante top Fijaros chicos En físico 99 de salto 93 de fuerza En defensa 92 de robo 94 de entrada 89 de intercesiones Y lo que más me gusta Su aceleración 84 Su velocidad 88 Un cuerpo que mide 1.85 Pam, 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 pam 3 de friganas 3 de pierna mala Que eso no vale para nada Pero bueno Si la trae de serie Pues ni tan mal Pues bien Muquiele chicos Pasamos ya al centro del campo Donde hemos hecho un cambio Que seguramente Vaya a durar solo Este fuchame Porque Hemos cambiado Al Sedor Baby Por el Sidor Medio Y ojo cuidado Porque ya solo A ver Donde está Creo que estaba en MCO Si no me equivoco No MCD No MCD No MCD No MCD No Me estoy liando chicos Me estoy liando Que le estoy dando Estoy nervioso Estoy nervioso Ahí está Pues nada Ahí está nuestro calen Sidor Lo primero que podemos apreciar De Sidor Del medio Es su pelo Su pelera Es su muñeco Porque la verdad cambia Y mola muchísimo Tener ahí a un centro campista Con esos pelacos ahí Rastas Mola Pero te flipas De verdad Parece que no Una tontería Pero mola Por 13 partidos No ha marcado Y ha asistido en 2 veces Es muy parecido al normal ¿Vale? O sea al normal Al baby Pero con algo más De fluidez Es como yo que sé Llevar otra cosa Ese pelo ya Te da como Suat Como más glamour No hay en el centro del campo La verdad Aunque con el glamour No se come Realmente se come Con la fuerza Con el box to box Y con todo lo que trae el muñeco Pero bueno Cumple la verdad Que cumple este calen Sidor Chicos Vuelve otra vez más Lionel Messi Para quedarse No sabemos Pero de momento Viene y viene aportando Lo que siempre Goles y asistencias 22 partidos 19 goles 13 asistencias Messi Cada vez que viene Viene, va Viene, va Siempre marca Siempre asiste Y siempre da buen fútbol Y buen juego A nuestro equipo Por eso es un dios Messi Este futbolista Espectacular Esta carta Me encanta Porque yo cada vez Que lo ficho Y lo reficho Viene dando sus frutos Constantemente El torneo se lo recomendé A mi amigo Jesús Jesús Seguir que estarás viendo este vídeo Lo vas a ver A mi camarero A Jesús El Pipa Así le decimos del Pipa Pues Pipa Messi es un crack Me dice Kiki He vendido a Messi Y me va mejor Lucas Moura Puede ser que te vaya mejor Lucas Moura Pero realmente Messi es el mejor jugador Esto viene a ser Lo de siempre Que hay jugadores Con los que te sientes mejor Más cómodo Y estos jugadores Que son más buenos Pero no te sientes cómodo Y no le sacas su jugo Esto suele pasar muchísimo Yo por ejemplo Mbappé Me parece un jugadorazo total Pero no le saco su jugo Sin embargo Al Kun Agüero Que tiene peores números Le saco más goles Y más cositas Que al propio Mbappé Y no quiero decir que Mbappé sea malo Porque Mbappé es mejor carta que el Kun Pero Pues yo Por lo que sea No le saco su fluido Le paso lo mismo al Pipa ¿Vale? Así que bueno Chicos Ahí está Messi Os he contado esta estera Para que lo entendáis Y ahí está chicos Jugadorazo Jugadorazo Felipe Anderson Espectacular Espectacular Este Felipe Anderson La verdad Os dejaré el vídeo Por aquí En alguna notación Por aquí Si me acuerdo ¿Vale? Donde está la ventana Ahí habrá Aquí Bueno no Realmente La notación vendría Aquí en este lado ¿Vale? Bien Voy a dejar una notación Porque ya llegan los top Y ya han llegado los top Al equipo del Kiki Y este Felipe Anderson Es pura Pura dulzura Pura dinamita Es espectacular Que belleza de jugador Así que bueno Ha marcado 22 goles En 22 partidos 14 asistencias Muy completo Y yo creo Si no me sale algún top más En esta Premier Puede ser delantero De lo que queda de FIFA Porque es brutal Mira 96 de aceleración 96 de velocidad 88 de posicionamiento De posicionamiento de ataque 99 de potencia de tiro ¡Hala! Ahí lo lleva Tiro lejano 98 Pase corto 91 para las paredes Vienen muy bien Centro 91 Visión de juego 91 Agilidad 96 Regata 97 Equilibrio 93 Resistencia 90 Lo que os digo chicos Unos números abrumadores Ya estáis viendo los goles Ahí Como hay uno que No sé si ya habrá salido Uno que recorta al portero Llegando ¡Ah! Espectacular chicos Espectacular Increíble ese golazo Pues nada Pasamos ya a nuestro siguiente protagonista Que no es otro Que otro Que vuelve Y vuelva a lo grande ¿Dónde está? Venga Creo que estaba en SD Si no me equivoco ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado Con estas cartas Porque cuestan un ojo De la cara Ahí está Señor Fred Sí señor La verdad es que Fred Me aporta lo que quiero Chicos Un jugador que En ataque De goles Cuando llegue ¿Vale? Porque Kanté Es un jugador Que me gusta mucho Pero cuando llega Al borde del área Es como que se ciega Sí a veces tira Y tiene la suerte De que entra Pero por lo general Kanté No es un goleador ¿Vale? No es un jugador Que llegue a la línea De semicírculo Y tire Y marque ¿Vale? Pero sin embargo Fred sí Quiero corregir Que la otra vez Que presenté a Fred Porque ya vino Y se fue al banquillo Y vuelve a venir Porque lo che en falta La semana pasada En el FUT Champions Es zurdo ¿Vale? Yo dije que era diestro Me equivoqué Realmente Asumo mi error Pero es zurdo Cerrado Y tiene 4 de pierna mala Y 4 de flagrana Es un jugador Como digo Para mí Uno de los mejores Box to boss De este FIFA Es espectacular Sube Brega Y baja Marca Roba Y hace jugar Es un jugón Este Fred Es un jugón Chicos Pues pasamos ya A la delantera Que no es delantero Obviamente Lo tenemos ahí Más bien por química Y no es otro Que en Didi Top Otro nuevo top Que llega a nuestro equipo Ya llegan los top Llega a nuestro equipo Un nuevo top Chicos En Didi Con 3 de flagrana 4 de pierna mala Y unos números Abrumadores 13 partidos 3 asistencias Y fijaros chicos Quiero que veáis esto Con mucha atención Resistencia 99 Salto 99 Agresividad 94 Robo 94 Entradas 92 Capacidad defensiva 93 Anticipación 92 Con postura 90 Agilidad 81 Posicionamiento De ataque 88 Potencia De tiro 99 Tiro lejano 90 Aceleración 79 Velocidad 82 Unos números Realmente Abrumadores Los que trae NDD A nuestro equipo Y la verdad es que No tenía pensado hacerlo Pero como ayer Abrí un montón de sobre Y no me tocó Ningún top De la premia Eso de ya llegan los top Pero nunca llega Los top son los pares Porque no llegan en sobre Porque a mi nunca me salen No me salen Y sin embargo Me dice este en SBC Porque digo A este NDD lo voy a hacer Tiene todo en el club Y vino a sumar Pues chicos Dicho esto Vamos a ver Cómo jugaríamos Porque me Me preguntáis mucho En los comentarios Que Que alineación utilizo Y cuáles son mis tácticas Vamos a verlas ahora mismo Bien Yo soy un fan De las 4 1-2-1-2 Variación 2 Rombo Cerrado Vale Quedaría de esta forma La formación quedaría así Felipe Anderson arriba Con el Kun Agüero Lionel Messi De enganche Fred NDD Isidore En el centro del campo Mendy Muckiele Sergio Ramos Zanetti Cerrando en defensa Van der Sar En portería Bien Y ahora chicos Jugaría con este No Espérate Que no le he dado bien A ver A ver He tocado algo ahí Me he tocado algo aquí Esto que esto Que arreglarme rápido Yo no tengo esto Arreglarme de rápido Aquí No, 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 no Tengo puesto en equilibrado Veremos a ver A ver Ahí está Correcto Equilibrado chicos Bien Estilo ofensivo Equilibrado Anchura 4 Y profundidad 1, 2, 3, 6 Vale Equilibrado Ya lo estáis viendo ahí Echad una captura Echad una fotito Ponedla igual si queréis A mi me va bastante bien Y en instrucciones Damos esto Felipe Anderson Y Sergio Kun Agüero Los dos Quedarse arriba Y desmarcarse Vale Muy importante Lionel Messi Quedarse arriba Y libertad de movimiento Para que Lionel Messi Haga lo que haga Cuando le dé la real gana Se desmarque Baje Lo que quiera Pero también le decimos La consigna de quedarse arriba Messi Te quiero arriba Para cuando Quedamos jugada Estés ahí para enlazar Vale Bien Fred le damos Es que no me acuerdo muy bien A Fred no le damos nada No, no le damos nada A Fred A Sidor Por el otro lado Tampoco No, no recuerdo Bien, nada En Didi Quedarse atrás Y marcaje Al centro Vale Muy importante Que esto Porque hace que los 2 MC Que tenemos Son tan poderosos En el aspecto físico Tanto Clarenceidor Como Fred Sube mucho Y baja mucho Y tienen un fondo físico Espectacular Pues le doy que rote Que suba Que baje Que suba Que baje Tienden a irse A la banda Un poquito Por eso En Didi Lo tengo Y lo conservo En el centro Vale Que marque Al centro Porque Siempre que me están atacando Si tengo seleccionado A Clarenceidor O a Fred O a quien sea Lo meto En el centro Junto a En Didi Para defender Vale Esto es muy importante No quiero No cambio de cursor Porque como cambies de cursor Han muerto Como se lo de a Sergio Ramos O se lo de a Mugiele Has muerto Porque en Didi Se queda en plan Como diciendo Soy yo Va conmigo Ah Que estoy jugando En este equipo Que tengo que defender Ah vale Que ya le han colado un gol Pues nada Pues ya estamos Tomados por culo Eso es muy importante Que si tienen seleccionado A Clarenceidor O a Fred No le cambie el cursor Porque Como el delantero Este cerca De Sergio Ramos Mugiele Se va a ir el cursor ahí Y ya En Didi va a quedar En plan Como este juego Va tan mal Desconectado Desahogada Vale Así que bueno Y en defensa chicos Fernand Mendy Y Zanetti Le tenemos lo mismo Quedarse atrás de atacar Y avance Y los centrales Nada Por defecto Quedarse atrás de atacar Y interacciones normales Vale Esto yo lo tengo así No lo toco Y me va bastante Bastante todo Vale Así que dicho esto chicos Esta será mi táctica Y también me preguntáis mucho Por qué cámara utilizo A la hora de jugar Y es la cooperativa Vale Eso antes de empezar Vais al menú Y ponéis El atributo de cámara Ponéis cooperativa Es la que mejor Veo más campo Veo más tal Y me gusta más Vale Echamos una revisión al banquillo Chicos Kiki nunca falla Es el amuleto Ahí está El amuleto Kiki Kanté Mane Kanté Mane Que rima Bakayoko Werner Toney Y Ken Son mi Mi revulsiva Vale Bakayoko Y Kanté Sobre todo Para cuando veis ganando Oxigenar A Fred Y a Clarency Así que bueno chicos Ese sería el equipo Como quedaría En este FUT Champion Y yo creo que lo está bastante bien Yo creo que este equipo Merece ¿Cuántos likes? 700 800 Por favor Hay que llegar a esa cifra Porque este equipo Lo merece Hasta aquí el video de hoy chicos Os quiero como siempre Un fuerte abrazo Es más que un hobby Cicatricos mil letras En el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás como el primer plato Te servimos videos gratis Super barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá de mi plantilla Quiero un like Por los videos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Bluff Con Kiki La élite